Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos, acallaré. Cuando se quiere, te verás como te quiero yo a mí. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere, te verás como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Tan separado vivir. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Cuando se quiere, te verás como te quiero yo a mí. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. 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 Gracias.